Me ha encontrado, vengas el olvido Con esto se fue Si no me decís, con esto jamás ¿Cuándo le damos, muchachos? Eh, yo puedo avanzar Si tuviera la manera de crear Alguien especial para mí, ¿quién sería? Una muñequita con una tienda muy larga Y una textilera que cubre penas amargas Con sus ojos piernos, haces todas las heridas Y me quedé allá, es una cinta compartida Y tu labio tan clave, que amenaza de mi ser Muñequita hermosa, háblame para saber Con lo que ha pasado y así me cuesta bien Con esto si no lleno, sabes, se enamoraré Y te resuelvo con la bola cuando escuches esta rola Pues mi modo tiene la pena Y que tu sonrisa de atrena Con esta de mis sueños, así una plática vena Si te beso suyo, ya soy así para la pena Y muy bien, a perfecto, es tan simple, dice ella Eso no me importa, eso hace que sea beca Yo me entero, no me importa, que digas de más Porque aquí en el cabo del tiempo me lo dirá Eres esa pieza que falta el rompecabezas Dos papéis, dos papéis, mi muñeco una cereza Esa que me tomo cuando tengo una princesa Esa que no se cosita, ni se pone puesta Me dedico a cosas Muchas cosas Que no puedo decir Y donde no puedo decir Ya vas con Desde 31 minutos Mi muñeca me habló Mi muñeca me habló Me dedico a cosas Muchas cosas Que no puedo decir Y donde no puedo decir Ya vas con Mi muñeca buena puerta, se parece tanto a mí No es que yo no quiera, se lo sé que hay que decir Quiero que tú sepas todo esto que te extraño Yo digo en el chico, oye, desde ese barrio Perdón y lo juro, sé que soy tan invitado Y por no decirte que te he sido empanado Así que espera, esta mi cursilería Mi muñeca me ha hablado, algo así Yo no te lo he dicho Ya no sabes que necesitar Mira acá los ojos No te vas de ser ilícita Son hermosos Yo le pongo la bomba Vente con la teja Ya vamos a desnato Solamente falta tú Y no te vayas de vigilar El cielo que te ha ido Es tu historia y la mía Todo me gusta decir Por encima de la M Unir en el género Te llamo TNS Vamos a caminar O vamos a ir en el rey Cualquier lado vuelvo A tu lado ¿Cómo ves? Sé que tras de ti Siempre andan los sombreros Pero no me importa Sé que me podrás decir Me dijo cosas Muchas cosas Que no puedo repetir No te lo puedo decir Por cada acción Solamente para mí Mi muñeca me habló Mi muñeca me habló Me dijo cosas Muchas cosas Que no puedo repetir No te lo puedo decir Por cada acción Solamente para mí Mi muñeca perfecta Eres mi única fiesta De decir que te quiero No tengo nada de ciencia Me he contrapostado Cuando tú y yo estamos juntos Aún en tres semanas Cuando tú y yo estamos juntos El tiempo aprovecho Cada vez que nos miramos Y a mejor tiempo Sabes que lo aprovechamos Dame una mirada Que sea el punto de salida Para accionar Ese punto de partida Con mi realidad Si tampoco no es la cosa Desde que te canta Lo que siente con tus cosas Cállalo conmigo No te debo racerlosas Tú eres mi hija Soy tu muñeca más hermosa Mi muñeca me habló Mi muñeca me habló Me dijo cosas Muchas cosas Que no puedo repetir Ay no te lo puedo decir No te lo puedo decir Solamente para mí Mi muñeca me habló Mi muñeca me habló Me dijo cosas Muchas cosas Que no puedo repetir Ay no te lo puedo decir No te lo puedo decir Solamente para mí Gracias, Eduardo